Nace aquí la Brigada de Homicidios Centro-Norte de la PDI, unidad que de inmediato y con urgencia se pondrá a trabajar para investigar y resolver uno de los delitos más violentos y complejos que genera el crimen organizado en 14 comunas del centro y norte de nuestra capital, los homicidios. Porque en nuestro país el que comete un homicidio es perseguido y debe responder ante la justicia. Por eso, nos descansaremos en la búsqueda de la verdad para aportar las mejores evidencias y pruebas para que sean debidamente juzgados. Que el camino que hemos recorrido en este tiempo, de trabajar en conjunto, de colaborar, de coordinarnos mejor, de entregar apoyo a la labor de las instituciones que tienen a su cargo esta materia, es algo en lo que debemos persistir con mucha más fuerza. Que de nosotros esperan no que saquemos cuentas de cómo hemos avanzado de una deuda muy grande, sino especialmente que saquemos cuentas con la expectativa que ellos tienen de tener tranquilidad en sus vidas, de no tener miedo en sus calles, en sus paraderos, en sus lugares de trabajo, en los negocios donde compran y también en sus hogares.